Hey, 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 hey Tú con tu moda, yo con la mía Tú con tu cuerpo, yo con el mío Somos iguales, somos distintos Somos capaces de ser uno mismo Tú con la luz, yo con la sombra Lo que me falta, a ti te sobra Fuimos amantes, fuimos amigos Fuimos capaces de ser uno mismo Patrón de amor, patrón de guerra Mentiras blancas, verdades negras Sobre cosas que son blanco y negro Yo pongo el color Y en tu vida color blanco y negro Yo pongo el amor Pongo el amor Pongo la guerra Te pongo besos Sobre las quejas Sobre cosas que son blanco y negro Yo pongo el color Y en tu vida color blanco y negro Yo pongo el amor Tú con tu moda, yo con la mía Tú con tu cuerpo, yo con el mío Somos iguales, somos distintos Fuimos capaces de ser uno mismo Tú con la luz, yo con la sombra Lo que me falta, a ti te sobra Fuimos amantes, fuimos amigos Fuimos capaces de ser uno mismo Patrón de amor, patrón de guerra Porque amarnos no fue un juego Yo resulto ser una hoguera Que me quema Patrón de amor Patrón de guerra Hay amores que no pueden evitarse Aunque sepamos Que cuesta muy caro una pena Patrón de amor Patrón de guerra Patrón de guerra Patrón de guerra Taprón de guerra T оставte Música Patrón de amor, patrón de guerra Dos amantes parecidos de diferentes estilos Dos almas iguales que hacen el amor Patrón de amor, patrón de guerra Me marcho y no he vuelto a ver las silabes Diles que vuelva, que yo me muero por ellas Patrón de amor, patrón de guerra Patrón de amor, patrón de guerra Las tristes quedan pero el alma brega Con lo irremediable se alarga la espera Que al dolor me lleva Patrón de amor, patrón de guerra Porque fuimos iguales, fuimos distintos Fuimos capaces de ser uno mismo Patrón de amor, patrón de guerra Música 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 Música